Tenderismo de Socai, videoproducciones presenta Clot de Déu, coll de moixerrins y fortificación de rallades on Mar Aquí tenemos el horno mejor conservado de la isla, por lo menos que yo conozca Está limpio y conserva toda la zona de encima entera Conserva el cargador, esto de aquí es que reguidó, donde cargaban la cal Y está enterita, enterita Ahí tenemos a Milena que ha bajado Es igual, la dejamos aquí, la recogemos a la vuelta, pasamos por aquí Por ahí llegan Rafi, Jesús y Joaquín, Lourdes y Milena, Rafa Martínez, Pep Oliver, Paco Pulido, en Joan, Lluís, Neumaria, Nefina, Santi y Bet Bueno, acaban de parar aquí en el camino a quitarse ropa, o acabamos de parar y ahora continuaremos subiendo El camino por aquí se desdibuja un poco, continúa por donde vemos a la gente ahí arriba Aquí a los, en la base de rallada en mar Aquí a los, en la base de rallada en mar Hemos parado a merendar Hemos parado a merendar A uno nuevo en Morganado, pero aquí estamos Abajo tenemos el valle de Marc, ya empieza a verse Hay mucha calima, hemos subido por un camino empedrado, algo deteriorado Y aquí estamos Ahí vemos el valle de mar, hemos ganado algo de altura Y van apareciendo formaciones de todo tipo Lo guapo de aquí es ir buscando formas y adivinarlas Lo guapo de aquí es intentar buscar formaciones en las rocas Está llegando la gente aquí a estas rocas que son impresionantes, la erosión ha hecho un trabajo de artista en toda esta zona Y ahora saldremos por la parte de allá arriba Quiero un coche que hay aquí, ¿o? No, queréis, todo cerrado Que chamba pues Venga, métete detrás La maricona Nos ha traído el palito hoy, ¿eh? Ahora quería uno con los niños para mandárselo de sus padres y va y se pone detrás Y va, tenemos otra Vamos a hacerlo ¿No sabes subirlo a la cuñuelda? Hay un helado Sí, 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 sí Ahora cuando se va a hacer la terrecita Viene, ¿eh? Con todos los pañuelos Ya me parecía bien Ya digo, no lo voy a poner a baile ahora Lo que pasa es que no la subas Lo que pasa es que no la subas Lo que pasa es que no la subas La zona es majestuosa Por la parte de la derecha tenemos el rellán Que es más majestuoso aún Aunque por aquí se ve poco Pero bueno, pues ahí vemos Algunas formaciones Rocosas Y nosotros seguimos por dentro El encinar Un bosque precioso Cargado de sillas O de carboneras Aquí tenemos un raldó de silla Que se utilizó poco Aquí lo vemos Aquí lo vemos Tenemos continuos Frares o pandecilla Hay muchísimos pequeñitos Todos de ellos Todos de ellos Aquí pasamos por unas cobachas Balmas Ahí vemos una formación Que a la vez sirve de sostenimiento De la roca Que la forma Donde vemos que ha crecido una encina En la parte alta Por aquí continúa el camino Es un camino empedrado Pero está algo deteriorado Algo bastante Se pierde y aparece Y por el continuamos Bueno, estamos aquí En Squad de Deu Estamos contra sol Pero estamos a la altura del cable El cable es bestial Ahora lo comprobaremos Ahí tenemos la gran cadena Luego arriba filmaremos La viga que lo aguanta Aquí tenemos El primer El aparato más primitivo Que va a un cable Que ahora veremos Ahí está Ahí está el cable Una pasada Debas conociendo cosas Aquí vemos La mano como sujeta el cable Veremos el grueso del cable Puede tener unos 20 milímetros 20 milímetros Más Media pulgada Un dedo Son dos centímetros Cuatro centímetros Cuarenta Por lo menos tres Cuarenta o por ahí Y ahí Ahí tenemos el cable Que cruza todo el Toda la vaguada Y aquí Ahí tenemos el viejo El primitivo Que es un cable de hierro Que Que bajaba hasta abajo también Hay mucha niebla Y ahora ya iremos Hacia la parte de arriba Para ver la viga Y nos acercaremos a las casas Esta es la viga Esta es la que aguanta el cable ¿Solo esto? ¿Solo? ¡Doblala tú! Ahí vemos La cadena que baja Son dos tramos Esta está en doble Mira que grillón tiene Y va por ahí detrás Y se mete Hacia lo que hemos visto abajo Ahí Estamos a esquiar el spot de 10 Estamos a esquiar el spot de 10 Están totalmente arruinadas Están totalmente arruinadas Mira el sol A 6,2 kilómetros Parece que es un poco En el vivo Polivicio ¿No le hace algo? ¿ya? Si es un poco Polivicio Mira que no le hace algo Dice Yo tengo una foto Esta es la finisstra Estamos subiendo Hacia la fortificación De Moshirins Aquí tenemos un hito y allí al fondo tenemos el siguiente, y hacia él vamos. La fortificación de rellada de mar, exactamente, el Coll de los Escoldes de Mocherins. Seguimos avanzando hacia Escoldes de Mocherins, hay muchísima humedad ambiental, el Tormir apenas se ve, y vamos hacia esa zona de allá arriba. Ahí vemos el Coll de Mocherins, luego subiremos para allá, para esas dos encinas, donde ya se ve parte de la fortificación. Hay parte de la muralla al lado del piro, no se ha perdido, intento correr, ahí vemos parte de la muralla, allí a la derecha vemos otro tramo, que continúa, preta la iótica. Sí, la diferencia con las paredes secas mallorquinas, es el tamaño de la piedra, te fijas, se ve de sobra, por eso el otro día encontré piedras tablaióticas al fondo de Mocherins. Bueno, estamos ya en la dolina del Reducto de Rea del Mar, aquí detrás vemos ya la muralla, y por allí continúa la muralla, aquí tenemos la gente, y ahora vamos a bajar hasta la cima. Hay una cima aquí que Catalacó o Encinas el año pasado creo que fue, o hace dos años, que no se conocía, y ya la tenemos recalbada. ¿Ahora no? No, no lo sé, van a bajar, no sé si van a bajar, no sé si van a bajar, pero están todos explorados. Aquí es baixa. Bueno, estamos cerca de la cima, tenemos, vemos desde la cuculla de Fertarich hacia el Taumir, lo que pasa es que tenemos un día fatal con trafón con niebla, que ya no puede ver nada peor. Bueno, ya vamos a abandonar aquí el recinto con un hallado de Rea, y hasta la próxima. Vamos a empezar a descender, que tenemos las mujeres, algunas de ellas que se han quedado abajo, y vamos a ir a comer con ellas. Vamos a empezar. Paral, 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 te adavanto separado. ¿Tot tres, que has superado la bouse? Levanto. 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 Se va a cappallén. Mira, hasta la mía queda. Aquí vamos a quitarmos peso. Exacto, exacto. Bueno, además es gratis, para lo que ha costado. Ya no te queda nada. Venga, Milena, te miras pesado muy tarde, cariño. Milena, venga. Me queda muy poquito. Venga, termínatelo. ¿Se ha parado? Bueno, estamos cruzando los cables. Ahí los tenemos. ¿Se ha bajado o se ha roto nada? Ahora empoblamos. Sí, es un poco puxar. Estamos justo donde pasa el cable. La foto del rey, de la torreta. ¿Está? 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 Bueno, estamos pasando entre un paso de rocas. Aquí continúa el camino empedrado, escalonado, mejor dicho. Y nos va haciendo perder altura, para ir en busca de torren de montaña, que lo haremos en su parte final. Bueno, está llegando a la silla. Ahora aquí ya el camino pronto girará. Ha llegado a la siguiente carbonera. Y por el otro lado, por el otro lado. Bueno, por aquí, si puedes, me da igual, pero por el otro lado no estorba nada. Venga, Samilena, la reina del crucifijo. Estamos pasando el portillo, hemos cruzado el torrente y ahora continuaremos hacia ahí arriba, que hay un camino que ya nos saca hacia el final de ruta. Venga, a la venga, venga, que parece que está en el canal Cotorreos. El fútbol está aquí, que está en el canal Cotorreos. ¿Cuándo se ha terminado el colesterol? No, 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 pues aquí ya lo han acabado, ¿sabes por qué? Por ser invierno. Bueno, aquí tenemos el Gorg, que es obra de la fuente que viene de ahí, de que es moción. Y por aquí está la gente. Poder bajar a verlo, ¿eh? Foto de portada, Ivette. Ivette se nos ha caído en un charco y se ha tenido que cambiar de arriba a abajo. Bueno, acabamos de finalizar la ruta, todo ha ido bien, salvo el chapuzón de Ivette. Ahí Paco se va. ¡Adiós, Paquito! ¡Adiós, nos dicen adiós! Bueno, y finalizamos el día con el cumpleaños de nuestro compañero Juan. ¡Que cumplan muchos más! ¡Campeón! ¡Eeeeh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!